¿Qué es la presentación de ideas de soluciones? ¿Qué es la presentación de ideas de soluciones? ¿Qué es la presentación 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 de soluciones 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 de soluciones de soluciones? que en algunas ocasiones hay que realizar en condiciones duras. Y por último, estaría el quinto paso, que es el procesado de datos y la toma de decisiones. Y para esto necesitamos una serie de programas que de alguna manera nos permitan ver qué es lo que está pasando e interpretar la información que nos viene. Aquí tenemos un primer nivel de esta información, que es, por ejemplo, cómo responden unos acelerómetros y unos sensores de deformación al paso de un tren en una estructura que tenemos actualmente monitorizada. A partir de aquí se pueden establecer una serie de avisos, de alarmas, que avisen al gestor de que algo puede pasar con esa estructura en el caso que veamos algo inmediato. También tenemos otra posibilidad, que es un segundo paso de interpretación. Esto es recoger esos datos, extraer los más importantes y tratarlos en una plataforma adecuada que de alguna forma nos permite interpretar, ver la evolución a largo plazo y hacer interpretaciones un poquito más complejas y completas de cómo está respondiendo nuestra estructura. Y esto nos permite, pues, con el árbol de fallos, el gemelo digital y todos esos modelos de comportamiento reaccionar de forma predictiva y, por supuesto, preventiva a cualquier problema que pueda haber, ¿no? Bueno, y con esto, pues, de alguna forma englobaríamos todo este proceso de cinco pasos, en los cuales, pues, hemos ido desde el modelo de comportamiento hasta cómo responder a los estímulos que nos ofrece el entorno. Debo decir que la mayor parte de las empresas se dedican a uno, al paso uno o al paso dos. Muchas se dedican también al paso tres y al paso cuatro. Casi todas ellas acaban, de alguna manera, recalcando el paso cinco. Pero desde nuestro punto de vista y nuestro enfoque como empresa, estimamos que para englobar el proceso completo hay que recurrir, hay que controlar los cinco pasos que hemos visto. Otros servicios que también podemos ofrecer, más allá de lo que es la modificación estructural que hemos visto, pues, por ejemplo, tenemos diseñado un sistema, pues, para el control predictivo de deterioros en cintas transportadoras, mediante sistemas de sensado distribuido de temperaturas. Estamos en la actualidad desarrollando, bueno, también tenemos sistemas de detección de fugas en tuberías mediante también sensado distribuido de temperaturas. Aquí vemos, por ejemplo, pues, cómo se manifiesta una fuga en un punto de una tubería a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo, para una fuga de tan solo un litro por minuto en una tubería y con una diferencia de temperaturas entre el agua y el suelo de tan solo tres grados centígrados. Sin embargo, pues, somos capaces de detectarlo con mucha fiabilidad, ¿no? Y, en la actualidad, pues, estamos con otra serie de desarrollos futuros. Quizás uno de los más, vamos, a los que más cariño y más tiempo le estamos dedicando en los últimos tiempos es al desarrollo de un sensado de forma, unos sensores de forma, en los cuales, pues, mediante el uso de fibras multicore, que es un tipo de fibra, pues, muy específica con varios cores dentro del pelo de fibra óptica, o bien, a partir de haces de fibras, podamos obtener la deformada de una estructura o de cualquier elemento, pues, para, de alguna forma, de ahí obtener conclusiones, ¿no? Por ejemplo, estamos, una de las cosas que estamos desarrollando, hablábamos antes, o hablaba uno de los presentadores anteriores, de la monitorización de ataludes, lo estamos empleando para tener unos inclinómetros que trabajen en tiempo real y de forma remota, de forma que no haga falta ir allí, pues, para controlar, pues, las deformaciones en un terreno, ¿no? Debo decir que otra de las investigaciones que también estamos llevando a cabo, en este caso, pues, la empresa Pavasal, que acaba de explicar, es el empleo de fibra óptica para la monitorización de firmes de carretera. No he traído ninguna, bueno, por una serie de razones, no he traído ninguna fotografía ni ninguna diapositiva en relación a eso, pero estamos ya trabajando también en ello. Y, bueno, pues, con esto, muy rápidamente, espero haberles despertado el interés por estas nuevas tecnologías y su aplicación a la carretera. Muchas gracias. Gracias.